Buenos días, hoy es martes y estoy contenta de estar con ustedes y muy, muy feliz porque hoy nos acompaña Jefferson Rubiano, un actor maravilloso, modelo, conductor y él nos va a contar de su trayectoria, lo que ha hecho, lo que va a hacer y cómo le fue en México porque él se vino por acá. ¿Cómo estás, Jeff? Pues muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, por estar a todos que me invitaron, a ti aquí en tu programa, me siento muy feliz de compartir ese tiempo contigo y pues, pues yo feliz, así que estoy dispuesto aquí a lo que tú me digas, lo que quieran saber. Sí, que pregunten, que pregunten. Oye, Jeff, cuéntanos cómo te fue aquí en México, porque ya sabemos que ya te nos vas. Sí, bueno, ya sí, ya es oficial, sí regreso para Colombia, todavía como que estoy en el duelo de que ya me voy, pero pues prometo regresar. Y pues me fue muy bien, la verdad que me fue muy bien. Conocí personas maravillosas, hice cosas que no esperaba hacer acá, compartí con personas increíbles, muy profesionales, aprendí un montón. Dentro de eso estás tú, que estamos aprendiendo juntos en este camino. Y bueno, dentro de todo eso, pues desarrollé cosas sobre todo en conducción. Y fue como más el explorar aquí en México. Y bueno, ya deseo esperar empezar con actuación también y bueno, lo que se vaya a poner en el camino, pero muy muy contento, de verdad, que México me recibió así. Con los brazos a ver. Sí, sí, sí. Y se va contento, ¿verdad? Sí, no, me voy feliz y con lleno de amor mexicano. Bueno, o sea, ya. Nosotros somos bien querendones, ¿no? Sí, 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 son a menos. Bueno, también en Colombia, pues de por sí que los latinos somos como muy de calor y sí, sí, sí. Pero sí va a estar cañón, como dicen acá de cuando me despida de todos mis compañeros y bueno, pero bueno. Te vas contento. Sí, feliz, feliz, feliz. Sonrisa de oreja a orejas. Feliz, sonrisa de oreja a orejas. Se ve, ¿no? Se ve que estás contento. ¿Cuánto tiempo tienes actuando? Actuando, bueno, es que casi siempre mi carrera la he alternado, pero entonces no podría decirte como, durante ese tiempo he actuado, no, porque he hecho como proyectos que he actuado, que han durado como durante las grabaciones, pero al simultánea, entonces también estaba conduciendo o estaba haciendo modelaje o estaba haciendo fotos, entonces siempre he estado como, o sea, como que he intentado llevar todo muy muy de la mano. Entonces, ¿en realidad? Pues en realidad, o sea, lo que llevo son tres años y medio, ya cuatro años en febrero cumplo de carrera artística y ha sido una bendición y sobre todo la gente y el público que te sigue y es el reconocimiento, creo que es el mayor reconocimiento que puedes tener, ¿no? El cariño de la gente y que lo recibo con todo el amor y humildad del mundo. Ay, qué bonito. Aparte, ¿qué más es lo que haces? Aparte de actuar. Bueno, yo también soy profesional en marketing, entonces ahorita ya estoy como con ideas en la cabeza de empezar a hacer ya mi proyecto empresarial, tener mi propia empresa. De hecho, quiero empezar ahorita ya las ideas de cómo empezar a crearla y montarla. Entonces, eso por ahora. Antes estaba trabajando todo lo que era en marketing con empresas, entonces lo hacía también simultáneo. Entonces, era como muy... Mi trabajo era de cierta forma independiente porque trabajaba de lejos con las empresas y podía ir a las grabaciones y podía presentarme a la casting y, bueno, todo este rollo. Y era algo que también... Es algo que me gusta a mí, el marketing, sobre todo la creatividad que tú haces aquí es... Me encanta. Qué padre, Jeff. Aparte de México, ¿qué otro país has visitado? Bueno, conozco Venezuela, que fue cuando estaba muy pequeño. Bueno, no muy pequeño, tenía como 3, 14 años. Y a mi amor y todo mi cariño a la gente de Venezuela. Y ahorita el más reciente fue en Brasil, que es donde realmente es más fuerte, donde sé que hay la gran mayoría de seguidores. Y bueno, hoy triste, lamentando lo que sucedió con mi gente en Brasil. Les envío un abrazo muy grande, les envío mucha luz, mucha fuerza. Y pues que Dios los bendiga. No... Estas cosas no se pueden prever. Y sí, lo lamento mucho por ellos, pero pues como lo escribí en mi Twitter, el mundo entero estamos orando por ustedes. Así que... Pero conozco Brasil y fue... Brasil increíble, maravilloso. O sea, mi segunda familia es Brasil, mi tercera familia ahora es México y ahora esperemos cuál será el cuarto... Brasil. Sí, qué país me recibe y ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? En Brasil estuve como 6 meses, más o menos. Pero fue... Mira, duré un mes donde no hablaba porque no entendía el idioma, porque uno aquí como latino se lo escucha o lo lee y quiere entenderlo. Pero pues llegar allá y entender su acento, la rapidez con lo que hablan. No, yo estaba loco. Pero... Pero al final pues ya lo hablaba y todo el rollo y ya... Pero fue una experiencia. Fueron 6 meses increíbles donde aprendí, donde conocí gente y donde le debo el amor a la gente que me conoció allá y que hoy en día me siguen, que cada vez se unen más. Y... Yo chiamo Brasil. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo te tardaste en aprender brasileño? El portugués lo... Bueno, como te digo, el primer mes fue muy complicado, entonces solo hablaba por señas. Y ya el segundo mes ya lo empezaba a hablar. Palabras. Palabras ya lo empezaba a decir. Y ya el tercer mes ya podía más o menos tener una conversación. Lo que me ayudó muchísimo fue que en donde yo me encontraba vivíamos más personas de diferentes nacionalidades. Entonces viví con dos personas de África que hablaban el portugués de Portugal. Entonces ellos hablan mucho más rápido que en Brasil. Entonces obviamente mi oído se desarrolló más y pues ya el brasil... El brasileño lo entendía mucho mejor. Fue mucho más rápido. Y en México, pues bueno, te llevas palabritas, ¿no? Ya... Sí. Y con una yo dije, qué mexicano. Qué palabra tan mexicana. Sí, pero sí, la diferencia entre nosotros es más como el... ¿Aquí puedo decir cualquier cosa o no tanto? No, no mucho, pero... Oh, bueno. Pero bueno, palabras como... Bueno, entonces no. Pero sí hay palabritas muy específicas que tú dices, bueno, en Colombia es muy diferente o en cuanto a un amigo, que allá aquí es como el carnal o el cuate o güey para referirse a alguien en general. Para nosotros es como el parcero, ¿no? Pana, lanza, ¿no? Es más... Pero sí son palabritas de... Pero el resto... ¡México! ¡Viva México! ¡Canigo! Sí, canigo. Oye, Jeff, cuéntanos, en tu país ya se vienen las fechas navideñas, en nuestro país también, ya la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos, allá, ¿cómo celebran? Bueno, pues mira que sí te cuento que lo he extrañado porque en Colombia nosotros más o menos casi que empieza noviembre y ya se empiezan a ver las... como la cercanía a la Navidad. Aquí se tarda mucho más el Halloween, para nosotros no es como tan importante. Entonces sí ya extraño como el ambiente de Navidad que ya están empezando a decorar y poner el árbol y todo el rollo, pero nosotros es más como la Navidad, el 24, el 31, y no festejamos como ustedes los Reyes. Pues sí es una fecha importante, es decir, sabe, existe, pero pues ya. De hecho para nosotros la repartición de los regalos es en la Navidad, la noche 24 de diciembre, en el árbol. O sea que ya los Reyes Magos no llegan a dejar juguetes a los niños. Sí llegan, pero llegan es el 24. O sea, con el nacimiento del niño Jesús ya llegan como los regalos. O sea, ya no se dan los regalos el 6. El 6. Ajá. Ah, ok. ¿Y sí llegan los Reyes Magos? Pero sí llegan, sí, o sea, se les dejan su nacimiento. Porque yo tenía entendido que creo en Venezuela es cuando llega el niño Dios. Sí, para nosotros, ajá, para nosotros llega el niño Jesús y llega con todos sus regalos. ¿En lugar de los Reyes Magos? Exacto. Ah, ok, bueno, somos, son, este, culturas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué más celebran? Y pues digamos que para la Navidad, pues tenemos, sí tenemos algo especial, creo que aquí no se hace, el 7 de diciembre se celebra el Día de las Velitas, se llama así. Ajá. Y es el día donde toda la gente prende luces en velitas fuera de su casa, enciende velitas. Hay alguna tradición católica, pues no voy a tocar el tema para no entrar en cuestiones religiosas, yo tengo una, algo muy personal y que me enseñó mi familia y es que cada vez que tú enciendes esas luces, le estás dando la bienvenida a la Navidad, entonces como llenemos de luz y de magia al hogar y que se enciendan las luces, los árboles y también, o sea, es como la apertura a la Navidad, entonces en Colombia sobre todo pues ya empiezan las festividades, se decoran las calles, los centros comerciales, está, es bien padre, pero es una, a mí me parece muy bonito ese sentir de encender la luz y también como que se habla de la paz y bueno, es bien bonito el significado. ¿Y entonces todas las casas están con sus lucecitas? Sí, todos salen y entre abuelos, tíos, se reúnen todas las familias y ponen las lucecitas fuera de la casa, ponen muchas velitas, entonces tú pasas en la noche y ves todas las iluminadas. Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. Yo creo que las fotos se han de salir bonitas. Sí, 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 de hecho la comparten y yo pues por lo general lo hago, pero siempre le pongo un motivo a encender una velita, entonces no sé, que encendamos una por la amistad, por la tolerancia, por el amor, y le pongo como un significado junto con mis primos, que están pequeños, para que ellos también crezcan como con ese sentido de transmitirles también algo positivo a ellos. Sí, 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 o sea poner tu velita con un significado. Con un significado. Eso está súper bonito, ¿no? Oye, este, y a ti de chiquitos te traían, ¿qué esperabas así de, ay, ya es Navidad, quiero esto? Pues mira que yo no era como tan aventado de decir, ay, quiero tal cosa, pero siempre era como las, y además que creo que recuerde, nunca me dieron lo que yo pedía. Entonces, no sé, uno pide, no sé, cantidades de cosas y me llegaba a la bicicleta, pero entonces en la bicicleta había pedido, no sé, ahorita no recuerdo, pero creo que tuve los regalos tradicionales de los niños como las bicicletas, los patines, patineta, tuve como un estadio de fútbol, como un futbolín, entonces ahí también lo tenía, pero se me dañó el mismo día que me lo regalaron, entonces, pero yo creo que mis regalos como tal fueron como hasta los trece años, creo, ya creo que ahí para allá no, ah, bueno, es que ya después empecé a viajar y todo el rollo, entonces ya no estaba en las Navidades con mi familia, pero creo que el regalo más bonito que recibí, ahí fue un libro, un libro de cuentos, entonces no era tan, tan llegado a la lectura, y recuerdo que cuando me lo entregaron yo hice cara de, ¿cómo le regalaron a un niño un libro? o sea, todos jugando y yo allá, leyendo un libro, pues no, pero ya después que empecé a leer el libro, uff, todavía lo conservo, me encanta, es un cuento, pero... ¿De qué es el libro? Es un libro como de cuentos, pero es cuentos de mágicos, de historias, pero todos tienen una enseñanza al final, entonces, como el valor de la amistad, el valor de, no sé, del amor, de compartir, de la humildad, así, entonces, hasta un día de dolor conservo, me gusta leerlo aún, y es uno de los mejores regalos que tengo. Ay, qué bonito, yo me acuerdo que toda la vida era de Barbies, ¿no? Entonces, este, toda la vida quería Barbies, la casa de Barbie, la toalla de Barbie, todo de Barbie, entonces yo recuerdo mucho de esos reyes, te lo juro así, te lo juro, o sea, mi sonrisa se pone de Ortega, bajé las escaleras, y volteé, y ¡guau! O sea, tiene absolutamente todo de Barbie, y me encantó, y me emocionó, y se los juro que esa imagen que tengo en mi cabecita, jamás se me va a olvidar, pero de verdad es algo tan bonito, te emociona, te llena de ilusión, y pues bueno, hay que ayudarles a los niños a hacer las cartas, este, nosotros seguimos aquí, pero por favor, si tienen preguntas, los fans de Jefferson, este, háganme las preguntas, y ahorita las anotamos, y les leemos todas las preguntas que quieran, así aprovechen, que lo tenemos aquí a la de ahí. Y que no las puedo ver, porque si no yo le pongo filtro y leo algunas, y otras no. Pero ahorita las anotamos para que, este, podamos ver sus preguntas, y Jefferson las responda. No se nos vayan, regresamos. No se nos vayan, regresamos.